Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hacer un recuento de cómo va la IDO de WX dentro de Exchange Waves, esta blockchain de tercera generación, que realmente ya está a solo 7 días de comenzar la distribución de los tokens WX a todos los que participamos en el IDO, el IDO finalizó y ya a partir de 7 días, 12 horas y 29 minutos, se iniciará la distribución de los tokens WX a los participantes. Bueno, algunas personas me han escrito en los comentarios de los videos acerca de cómo cómo se ha desarrollado la inversión Lambo. Yo hice un staking de USDC aprovechando esta inversión Lambo. Para los que llegan por primera vez al canal y no conocen el canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores y para nada pueden considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión, una señal de compra o de venta. Recuerden que la invitación es a que realicen sus propios análisis, validaciones y saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios de inversión y una vez aclarado esto, entremos en materia. No olviden darle un like si el video les aporta valor y un dislike si no fue así. Si consideran seguir aprendiendo, manténganse conectados al canal y suscríbanse y activen las notificaciones. La inversión Lambo básicamente es una promoción que está haciendo Waves para que los que participen haciendo staking, aquí lo vemos en el menú de Investments Lambo Investments, se puede hacer con Tether o con USDCES para Stablecoin. ¿En qué consiste esa inversión? Básicamente es congelar o dejar en staking nuestros USDC o USDT, Tether y a cambio se crea un Liquidity Pool denominado USDC Lambo para USDC y Tether Lambo para USDT. Este ha sido el comportamiento de la inversión. Yo entré aquí en finales de Agosto y se ha comportado exponencialmente, si ustedes lo ven, está subiendo continuamente y de manera progresiva. Entonces, un USDC Lambo equivale a 2 dólares con 0.05 centavos. Entonces, cuando uno hace la inversión, pues le toman el valor de la inversión. Esta es la última inversión que hice en esta otra cuenta. Tengo dos cuentas en Waves. Entonces, se toma el valor, se divide así como está aquí. Un USDC Lambo equivale a 2.05 USDC. Y esto es lo que equivale mi inversión en el token USDC Lambo. Es así de simple. Y la idea es dejarlo por un periodo de tiempo. Yo lo puse a 3 meses. Pero no es mandatorio. O sea, se puede retirar en cualquier momento. Yo simplemente aquí le puedo decir GetUSDC Lambo y después convierto el USDC Lambo a USDC y ya. Tengo total liquidez. Es desprogramable en cualquier momento. Sin ningún tipo de restricción de tiempo. Ni penalización con dinero o porcentaje por hacerlo. Esta inversión realmente ha sido muy acogida dentro de la comunidad de Waves porque se han congelado, se han puesto en staking más de 53 millones en el último tweet que vi en menos de un par de meses. Aquí lo podemos ver en el canal de Medium para tener la información más actualizada. Esta promoción fue lanzada el 15 de abril y pues ya creo que va hasta finales de diciembre. Aquí voy a obtener la información más precisa para que ustedes estén al tanto. Ofrecen un 63.7 por año de rentabilidad que no es nada malo, pero como les decía no hay un bloqueo de nuestro staking por determinado tiempo. Lo podemos desbloquear en cualquier momento. Estas son las reglas de participación. Empezó el 17 de agosto. Aquí no nos dice hasta cuando yo había leído en otro blog que iba hasta finales de diciembre Bueno, ahorita confirmamos la fecha de finalización pero pues aquí están para los que quieren leer la literatura lo más preciso posible. Les dejo el enlace en la caja de descripción del video para que lo revisen, lo consulten y pues tengan claro el escenario. Básicamente a mí lo que me motivó fue el 63% de rendimiento anual se va a rifar este Lamborghini real entre los que hagamos el staking realmente a mí me motivó más el 63% de rentabilidad aquí veo que están 180 días debe dejarse bloqueado creo que esto ya lo cambiaron porque en cualquier momento lo puede uno retirar sin ninguna penalización el Lamborghini que están rifando es un Lamborghini Huracán modelo 2021 LP582 Coupé y bueno, para los que quieran leer más en detalle les dejo el enlace en la caja de descripción del video quiero hacer otro repaso muy rápido sobre el resto de de lo que vimos en los videos anteriores dentro de Spot Trading podíamos hacer el staking y el liquidity mining para recibir recompensas en WX aquí en el pool entonces yo hice algunos stakings que son estos que están ya recibiendo a través del programa Early Beards las recompensas realmente esto no ha cambiado mucho solo quería hacer este corte de video para mostrarles el tema de la inversión de Lambo para que pudieran estar como atentos a esto y decirles que en una semana ya se empiezan la distribución de los tokens WX de la IDEO este es el número total de tokens que que yo adquirí y que ya he ido acumulando tanto con el staking como con la compra que hice y realmente esto para mí ha sido una excelente inversión sé que los resultados lo van a demostrar a lo largo de estos dos años que los quiero dejar congelados por ese tiempo porque ahí es cuando ya uno puede sacarle el máximo provecho a estas IDEOs mínimo dos años dejarlos quietos y así es como realmente en el mundo cripto se puede generar dinero con el staking y es dejarlo en un tiempo prudencial aquí ya vemos que 9.24% es el APY calculado que se tiene diario semanal está en 8.07 y mensual 6.54 nada mal bueno no me quiero extender más hasta aquí va este video quería solo darles como un estatus de actualización de esta IDEO y contarles que ya en 7 días se comienza la distribución de los tokens WX a los que estamos haciendo el staking bueno los espero en el próximo canal un feliz día para todos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima